Pero no, yo estoy seguro que Aliens Wars es bueno, vamos a sacar a Aliens Wars 2, Aliens Wars 3 y Aliens Wars Jatman Noticia del sector, jaja, la Tess Tess? The Last of Us! Juhu, sigue vendiendo Juhu, juhu Esto tiene que vender Dame dinero! I got these hunters screaming Hola monada, como les baila? Acá Dichelo In The House comentando un nuevo video Y esta vez estamos con otro jueguito indie Un juego dentro de otro juego Bien, lo que les traigo hoy es Game Depticon Es un juego que simula ser A ver, vamos de nuevo Es un juego para crear juegos Nosotros vamos a ser desarrolladores de videojuegos Estamos en los años 80 Y vamos a crear desde nuestro garage Como era por aquellos años Nuestro primer videojuego Hasta tratar de llegar a ser Una empresa Muy grande Muy grande Así que bueno, vamos a empezar Nombre de compañía Le iba a poner Algo así como Dichelos Algo Pero me parecía medio Medio Así que estuve pensando un poco Y le vamos a poner Ahí está Square Mertix A ver si ustedes saben Que empresa es Bueno, nombre del jugador Si Dichelo Vamos a poner Bueno, estamos en los años 80 Así que vamos así Medio hippies Bien Desarrollamos nuestra Primera empresa Y vamos a poner Por cada semana que pasa Nos van sacando dinero Tenemos ahí 70 mil Y bueno Vamos a crear nuestro primer juego Como nada Así que vamos a ver Escoger tema ¿Qué tenemos? Escuela Mascota virtual Baile y casa Me parece que la mascota virtual Va a dar par Es una simulación Si una mascota virtual Es simulación Y acá tenemos dos plataformas Que están actualmente Que son la PC Y la G64 Acá tengo el costo Es de 20 mil De 5 mil Y la cuota de mercado Que vendría a ser La gente Que está en este mercado La vamos a alargar En la G ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo era el Tamagotchi? ¿No? Tamagotchi Algo así era ¿Cómo le podemos llamar? Animal Animals 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 in the house Así se va a llamar El primer juego ¡No me maten! ¡No me maten! Es lo primero que se me ocurre Tampoco quiero Tardar tanto En pensar un nombre ¿No? Animals in the house Vamos que tiene que tener éxito ¿Sí? A ver Es un juego Basado en texto Es una simulación Tiene que tener gráficos Tiene que tener gráficos Tiene que tener gráficos Bien Vamos con esto ¿Qué tenemos? Motor Jugabilidad La jugabilidad Debe ser Buena ¿Sí? La historia Estás cuidando animales No mucho El motor por ahí Vamos a ver ¿Qué pasa? Ay, me parece que va a ser el peor juego de la historia Animals in the house Vamos Vamos que tiene que ser grande Tiene que ser el primer El primer juego Así hago ¡Boom! Salgo el estrellato Diálogos No, es una simulación No necesita Inteligencia Para que te pida Y diseño de nivel Un poquito Por ahí Bien Ahí donde dice errores Son los bugs Que eso después tenemos que arreglarlo ¿No? Que tenemos por acá Sonido Gráfico Diseño del mundo El diseño Gráficos Ahí Diseño del mundo No es tanto El sonido Puede ser algo importante O que son animales No hay que tratar de recrear Lo que son los animales Bien Lo importante es que diseño y tecnología Lo tenemos Bien 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 Tenemos que corregir esos bugs Que se corrijen ahí solo Vamos No sacan nada más Listo Terminamos nuestro juego Animals in the house Está listo Bueno Ahí nos dan la experiencia En cuanto a sonido Gráfico Y eso Porque después hay que ir Investigando sobre esas cosas Para poder empezar a hacer Motores gráficos Y demás Críticas Llegaron las primeras críticas De Animals in the house Seis Peculiar Pero bueno Eh Los juegos de simulación Funcionan bien En G64 Bien Entretenidos Si Lo hemos visto mejores All Games Yo he visto mejores nombres también Bueno Square Merdix Una recién llegada A la industria del videojuego Acaba de lanzar su primer juego Square Merdix El juego recibe Críticas muy favorables Con un comienzo tan bueno Square Merdix Ganará Seguidores Rápidamente Si señor Ahí empiezan Ahí empiezan las ventas Animal in the house Ha vendido 2653 Unidades En su primer semana A la venta Hemos llegado Número 66 De la lista de ventas Bien 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 Es un juego indie Estamos haciendo juegos indie Animal in the house Ha tenido tanto éxito Que ahora terminó Ah Que ahora tiene 12 fans Bien Bien Vamos Sigue vendiendo Sigue vendiendo Vamos a generar un reporte del juego Para ver Si lo que hicimos está bien O sea Si poner La simulación con animales Va bien Y eso Bien 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 Sigue generando Nuestro análisis Y post lanzamiento De Animal in the house Está completo Tenemos los siguientes Resultados Mascotas virtuales Disfunciones Una combinación Muy buena Inteligencia artificial Parece ser muy importante Para este tipo de juego Lo pensé Pero después lo dudé Porque digo Es una plataforma vieja O sea Pará No vamos a hacer el juego DT Si no conocen el juego DT Búsquenlo Animal in the house Ha alcanzado Un récord de ventas En la compañía Con más de 10.000 Unidades vendidas Viene ahí Esta es una marca Importante en la historia De Square Mardix Fuck yeah Bien ¿Qué tenemos acá? Investigar Motor de juego personalizado Nuevo tema A ver Vamos a investigar Un nuevo tema ¿Qué tenemos? Espacio Misterio Cárcel Cyberpunk ¿Qué es Cyberpunk? Vamos a sacar Un juego de Un juego espacial Vamos a investigar Un juego espacial Para desarrollar Un juego espacial Costos mensuales ¡Ay! Me sacan plata Bien Animal in the house Sigue vendiendo Y mi investigación Completa Perfecto A ver Vamos a crear Un nuevo juego Recoger tema Baile What the fuck No Si todavía no está En Kinect Ni nada de eso Vamos a ir a Espacial ¿Sí? Espacial Elegir un género Si es espacial Va a ser de acción ¿Sí? Y lo vamos a sacar De nuevo Para la G64 Vamos a hacer Que los de PC Nos Nos desee Y este ¿Cómo se va a llamar? Si es espacial Fox Galaxy Una fusión De Star Fox Y de Mario Galaxy Y vamos a ver Lo que sale ¿Sí? Sí Lo vamos a hacer En gráfico No lo vamos a hacer Basta un texto Vamos a ver después ¿Qué dice? Animal in the house Ya no está en el mercado Ha vendido 11.000 Bien 11.603 unidades Y ha generado 81.256 En venta Perfecto Perfecto A ver Tenemos un juego De acción ¿No? Entonces Un espacio Acción Yo creo que Tiene que tener Un poquito de historia ¿Sí? La jugabilidad Tiene que ser importante El motor Por ahí Después vamos a sacar Un juego De misterio Pero en base a texto Que eso está bueno Eso me hace recordar La vieja escuela A ver Tiene que tener diseño De nivel Sí Tiene que tener Inteligencia Sí Y diálogo Le vamos a poner Un poco de diálogo Por si las dudas ¿Sí? Vamos 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 Noticias del sector Los estudios recientes De mercado Surgen En el ligado 64 Se está imponiendo Bien 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 Se está imponiendo En los competidores Los expertos dicen Que esto podría Precipitar El fin Del resto De los fabricantes De hardware Bien Fue una buena elección Seguir con esto Porque si me va a PC ¿Qué tenemos acá? Gráficos Los gráficos Los vamos a mantener Ahí Sonido Debe tener que ser importante Porque es un juego de acción ¿No? Y diseño de mundo También Por más que sea en el espacio Tiene que estar bien detallado Si no termina siendo caca Che Me parece que va muy poco ¿No? 11 Arreglen bugs Arreglen bugs Vamos Quiero más diseño Y más tecnología Ey Arregló los bugs Y no me dio nada Bien Bien Nada más Largamos Tenemos más tecnología Creo que hemos hecho un récord Nuevo récord en los dos Bien 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 Esto sirve Ya estamos a la mitad Del nivel Dos Vamos a lanzar el juego El Comerado Fox Galaxy Según los rumores La compañía japonesa Ninvento ¿Sí? Planea lanzar su propia consola casera Ninvento es una conocida por el exitoso arcade Dinky King Nintendo Donkey Kong ¿Sí? Muchos expertos de la industria Dudan De que las videoconsolas caseras Tengan éxito Pero estamos ansiosos Por ver con qué nos sorprende Ninvento Han llegado las primeras críticas De Fox Galaxy El juego que acabas de lanzar Bien Bien Seis Me gusta ¡Sí! Los juegos de acción funcionen bien En G64 Bien 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 Me he pasado días jugándolo ¡Sí! Muy bueno ¡Sí! Esto tiene que vender Esto tiene que vender ¡Dame dinero! Vamos a hacer El reporte de este juego Para tener Todo Investigado Aparte creo que me dan puntos Sí Puntos de investigación Y sigue vendiendo ¡Sigue vendiendo! Platito Nuestro análisis Post lanzamiento De Fox Galaxy Bueno Espacio y acción Es una combinación muy buena Motor parece ser muy importante Para este tipo de juego Perfecto Y la plataforma Es buena Bien Ahí me está diciendo Que el motor Es importante Eh Investigar Investigaré No Me está Uy Me está pidiendo 50 de pi Y esto 50 de pi Si no me equivoco Es la investigación Vamos a sacrificar Vamos a beber Alienígenas ¡Sí! Vamos a investigar Sobre alienígenas Y vamos a tratar De hacer más puntos Para poder Eh Vamos Sigue vendiendo ¿Eh? ¡Jujú! Sigue vendiendo ¡Jujú! Bien Ahí me estuvo Con éxito Alienígenas Perfecto Noticia del sector Ja ja La TES ¿TES? ¡De las tofas! Hoy un invento Ha confirmado Recientes rumores Y ha anunciado Sus planes De lanzar una nueva consola O garreraña Llamada TES A principio del año Que viene La consola posee Juegos en cartucho Y controladores Con diseño único O sea los joysticks Bien Lo que vamos a hacer Yo investigué Alienígenas ¿Sí? Pero ¡Ay! Me sacaron El espía Quería ser el de espía Bueno Vamos con el de Alienígena Si es de Alienígena Tiene que ser de acción Si tiene Alienígena Tiene acción Pero bueno Hicimos ya de Cielos de PSA Así que saben que Aparte es menos plata O sea Va a costar menos el juego ¿Sí? Y este juego Se va a llamar Alien Wars Alien Wars Sí Perfecto Siguiente Basado en gráficos Sí Y comenzamos el desarrollo ¡Eh! Sigue vendiendo Fox Galaxy Mientras vayas generando informes de juegos Empezarás a ganar ideas Dentro del proceso de desarrollo Y aprenderás acerca del funcionamiento Mejore Y lo que no funciona tan bien Estas ideas enseñan consejos En la pantalla de desarrollo Bla 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 El rango de consejos Va de más a más Al menos 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 Indica como Es importante La leche placa Bien Perfecto ¿Qué tenemos acá? Fase de diseño El motor El motor va a ser importante En este juego ¿Sí? Porque lo estamos sacando En una consola En una plataforma distinta La historia No Son tiros Son alienígenas Hay que matar Jugabilidad Ahí está bien Vamos a dejar un equilibrio Fox Galaxy Ya no está más en el mercado Ha vendido 21.632 unidades Y ha generado 151.445 en venta ¡Sí! Bien Bien Tecnología Diseño Necesito más de tecnología Y diseño Quiero que sea algo bueno Diálogos Dijimos que no iba a necesitar tanto Pero vamos a ponerle Por ahí por la mitad La inteligencia Acá Coincidimos ahí Tampoco nos queremos exceder mucho Porque si no ¿Qué tenemos acá? El sonido tiene que ser importante En los juegos de acción Sabemos que el sonido Es importante ¿Sí? El diseño del mundo Y los gráficos Bien Los gráficos también El diseño del mundo Lo vamos a bajar un poquito Y ahí Perfecto Estoy bien en tecnología Estoy subiendo en tecnología Me gustaría tener Un poquito más Había hecho Récord de 12 y 12 Recién creo No me das nada Corrija ese bug Maldita sea Corrigilo Bueno Alien Wars Tenemos listo Alien Wars Para sacarlo ¿Sí? Lo estamos sacando En la plataforma De PC Vamos a probar Suerte Ay Casi level 2 Bien Tenemos 42 Noticia Hoy fue lanzada La nueva plataforma De juego Test para Nimento Ha llegado De las primeras Críticas De Alien Wars 5 Ay Divertido De ratos Ah Puta madre Le agarré A la plataforma Va Voy a la banca Rota Con este juego Qué maldición Mientras Género La plata Que gasté Para el juego Vamos a hacer Un reporte De esto Para tenerlo Archivado Y tener puntos De experiencia Contrato La bola Hola Acabo de terminar Alien Wars Y estoy impresionado Y estoy impresionado Por tu talento Estoy en el departamento De contratación Y podríamos usar Habilidades Como la suya Si alguna vez Está corto De efectivo Hazme saber Y veré Si tengo un trabajo Para Ah Bien Si has desbloqueado Los contratos Para ver Los contratos Disponibles Cierra el mensaje De verdad Bien Eh El juego Está vendiendo Siempre las críticas Son malas Y después La gente compra Aunque el juego Sea una bosta Lo compra Pero no Yo estoy seguro Que Alien Wars Es muy bueno Vamos a sacar Alien Wars 2 Alien Wars 3 Y Alien Wars Judgment Reporte del juego Perfecto ¿Qué tenemos acá? Alienígenes y acciones Es una combinación Muy buena Motor parece ser Muy importante Mierda Eh Bien Vamos a hacer Investigación No No vamos a investigar Nada Vamos a sacar Directamente un juego Nuevo Vamos a crear Un juego Nuevo Eh Vamos a Vamos a crear Un juego De casa Si Si es casa Es simulación Y vamos a escoger La plataforma Eh Sale 8000 A licencia De test No Ni pedo Vamos a ir Con la G64 Que tengamos Un poco más De plata Aparte No está muy La gente O sea Es un 38,7% Que está en test Y un 35,5% Que está jugando En la G64 Así que Vamos a continuar Con este mercado Si es casa Se va a llamar Hun Hunter Hunters Hunters Hunting Hunting No sé Lo voy a escribir Como me suene Hunter Así Wild Hunter Así está escrito Wild Wild de salvaje No Wild Creo que está mal escrito No importa Si está mal escrito Ustedes Háganse así No ven nada Así No ven nada Siguiente Si Si Gráficos Vamos a ir Por los gráficos Yo quería hacer El de espionaje El de espías Pero no está O sea Me cagaron Que tenemos acá Misiones Es un juego de casa Jugabilidad Tiene que ser buena El motor Lo vamos a dejar Por ahí Bien Alienware Sigue vendiendo Che Sigue vendiendo Bien Que tenemos acá Diálogos Son los menos Diseño de nivel Vamos a ponerlo ahí La inteligencia artificial Para que nos cueste Cazar a los bichos Cosa que los maten También Alienware Ya no está en el mercado Has vendido 8.911 Unidades Y has generado 62.412 En ventas Bien Bien Vamos bien Lo importante Es que no estamos En bancarrota O sea Estamos subiendo La apuesta Estamos con plata todavía ¿Sí? Diseño del mundo Sí Sonido Me parece que Tiene que ser importante Un sonido de casa Gráficos Anteriormente Hay fotográficos Así que acá Vamos a bajar un poquito Y vamos a darle Más Bien 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 13 De diseño Perfecto Creo que es nuevo Récord de diseño ¿Eh? Regiele error Dame algo No me va a dar nada ¿Lo terminamos? Terminamos Bien Whitehunters Nuevo récord en diseño Nivel 2 Subió al nivel Subí el nivel Ah bueno He subido niveles Varias cosas Hay más conocimiento Ya puedo hacer la investigación De motor gráfico Sí Ha llegado la primera crítica De Whitehunters Oh my fucking god 7 Una buena experiencia 7 7 Buen juego Sí Ah 6 Me gusta Yo sé que 8 Yo que 8 7 Precioso Bien 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 Fue Bien recibido Sabemos que Más de 4 No Más de 4 No Más de 6 Más de 6 Sabemos que los juegos Generalmente suelen ser buenos Uh Está generando mucha venta Vamos a hacer Una investigación De motor personalizado Así podemos desarrollar Nuestro primer motor gráfico 16 fans Más Sí Noticias del sector La nueva consola TES Den Invento Es un éxito Impresionante Las cifras de venta Sobrepasan Con crece Las expectativas Bien Tal como ha dicho el cliente Me encantan Los juegos De la TES Y jugar Con un mando Para Joystick Es mucho Más divertido Que con teclado Eso es verdad Va Por lo menos para mí Si yo soy un gamer De Has investigado con éxito Motor de juego personalizado Perfecto Ahora puedes crear Tu propio motor de juego Para empezar Cierra este No hay investigación Disponible Tutoriales de juego Y sonido mono Ah bien Ya podemos empezar A A incursionar Ya podemos incursionar En esto Que vamos a hacer Vamos a crear Un motor propio Si Vamos a crear Un motor gráfico Vamos a hacer Gráficos nuevos Historia lineal Vamos a hacer Que empiecen A guardar partida Que eso es muy importante Nada de andar poniendo Códigos Ni nada Por el estilo Como era antes Y este El primer motor Se va a llamar Umbreal Engine Umbreal Engine Bien Umbreal O umbreal O sea Es Es un real engine Un real Este le vamos a poner Umbreal Engine Perfecto Crear un motor gráfico Ahora estás creando Tu propio motor De juego Una vez que el motor Este terminado Podrás usar Para crear nuevos juegos Perfecto Sigue vendiendo White Hunter Ahí terminó de vender White Hunter Ya no está en el mercado Ha vendido 29.670 unidades Y generado 207.718 En venta Perfecto Fue un gran éxito White Hunter Fue un gran éxito Tu nuevo motor De juego Umbreal Engine Ya está Completado Perfecto Felicitaciones Tu primer motor De juego propio Está listo Deberías intentar Usar tu próximo juego Perfecto Vamos a hacer El último juego De hoy Si Ah no generé Reporte del juego Vamos a generar Reporte del juego Cosa de que nos den Puntos de investigación Perfecto Y Tengo plata Casi simulación Una combinación muy buena Jugabilidad parece ser muy importante Por este tipo de juego Plataforma Es buena Perfecto Lo que vamos a hacer ahora Vamos a Investigar un nuevo tema Vampiros Misterio ¿Qué será Calabozos? Vamos a investigar Misterio Vamos a investigar Misterio Y Vamos a ver si podemos Comprar la licencia De la Invento Si A ver si ya podemos Empezar a abarcar Dos mercados Porque PC El juego que tiene para PC Publica objetivo Bien Así metido con éxito El misterio Perfecto Lo que vamos a hacer Vamos a crear un nuevo juego Si Vamos a escoger Un tema Lo vamos a hacer De misterio Si es de misterio Yo me imagino Que es una espía ¿Si? Acción Puede tener Ventura Simulación Un simulador De espías O sea A ver Es de misterio Es de simulación Si yo creo Que puede ir bien Vamos a comprar Los derechos De la TES ¿Quieres comprar? Si Pagar Si Tengo plata ¿No? Si Perfecto Y vamos a poner Nuestro Unreal Engine Bien Misterio Y simulación Misterio Y estrategia No Misterio y simulación No vamos a jugar Por misterio y simulación ¿Si? Y se va a llamar Spy Project Spy Vamos a tirar Vamos a tirar Con Que se pone caro Lo vamos a tirar Con las mejores gráficas Posibles Si Vamos a hacer el gasto Es el primer juego En la TES Vamos a tratar Vamos a tratar De hacer Si Le vamos a poner Guarda partidas Si Si Nos vamos a la quiebra Nos vamos a la quiebra Con este juego A ver El motor Si Misiones Más o menos Jugabilidad Por acá Vamos a tratar De equilibrar Ahí un poquito Vamos a hacer Que se puedan Guardar partidas Cosa que No tengas que andar Haciendo nada raro A ver Es un juego De investigación Necesita Un poco de diálogo Si Diseño de nivel Por si hay pistas Inteligencia artificial La vamos a bajar Un poco No creo que sea Tan necesario Es más que nada Nuestro Nuestro Nuestra inteligencia La que nos va a hacer Ganar en el juego Tras el gran éxito De la consola TES Los rumores Apuntan a que Vena Otra compañía japonesa Sony Planea lanzar Su propia Videoconsola casera Bien Y yo acabo de comprar Los derechos de Nintendo De Perdón De Nintendo Ni 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 invento Diseño del mundo Vamos a bajar un poco El sonido No creo que sea Tanto Los gráficos Los vamos a subir Un poquito Si Aprovechando que tenemos Un motor nuevo Sonido por ahí Vamos a tratar de equilibrar Todo Me preocupa que siempre Estoy en 12 No paso 14 Arreglen los bugs 15 13 Bien Project Spy Está listo Nuevo récord en diseño Perfecto Subí de nivel Ahí Vamos a lanzar el juego Vamos a ir haciendo Vamos a investigar Sobre el sonido mono A ver si ya Los juegos más adelante Les empezamos a poner Sonido mono Su cuenta bancaria Está en números rojos Malición Les dije que nos íbamos A la banca rota Afortunadamente Su banco Ha permitido Sorgir en su cuenta Tengo 5000 5000 De Me banca el banco Ah mira Sacó la primer consola Vena Críticas de juego No me maten Por favor Necesito dinero Necesito plata 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 7 Ah Lo hemos visto mejor No me joda ¿Qué pasó? Mi estrategia No sirvió de nada Mira Mientras recupere Un poco de plata Y no quiero estar En números rojos Perfecto Perfecto Así investigó Con éxito El sonido Mono Acá hay que investigar Tu primer Parte del motor De juego Para poder usarlo En tu juego Necesitas crear Un nuevo motor Que incluya Esta parte Ah bien Hay que crear Otro motor gráfico Para poder poner El sonido mono Bueno esto sigue Esto está bien Está bien Está bien Está vendiendo Porque es una consola nueva Hay pocos títulos Entonces se vende ¿Sí? Es como el Killzone Shadowfall Era una bosta Pero como había poco Se vende 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 Punto Y bien De esta manera Monada Terminamos Este primer gameplay De Games Depticon Espero que les haya gustado La verdad Que es sumamente Vicioso este juego Vamos a tratar De llegar a lo más alto Con Square Merdix Vamos a tratar De llegar a lo súper 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 alto Y romperles El A todos ¿Sí? Así que De esta manera Los dejo Si les ha gustado Recuerden comentar Aquí abajo Dejar su like Compartirlo con sus amigos Y Que me olvide Al principio De agradecerle A un amigo Que es Meep Gamer Les voy a dejar Por acá Su canal Para que chequen Porque él está jugando Este juego Y lo chequeé Y me Me encantó Me volvió la cabeza O sea Es una muy buena idea Así que Sin más Nos vemos en el próximo video Adiós He leans back From